Nacido en cautiverio, fruto del silencio, la respuesta de tu rezo A salvo en el secreto, separados por amor Las voces de tu vientre, el llanto que no miente, como una víctima inocente Al tiro de su suerte, el destino comenzó Porque supiste aceptar, debías sufrir, para evitar esta carne Para ayudar a existir, para empezar a vivir Y toda la sangre fluye salvaje, gracias a tu compasión Y llevan el pacto, amor intacto, invisible conexión Desde el crepúsculo instante, de dar a luz, nos cuida el pan y el bastardo Y hemos llegado hasta aquí, jamás te he visto partir Ni encontrarnos Toda la sangre fluye salvaje, gracias a tu compasión Y llevan el pacto, amor intacto, invisible conexión A salvo me pudiste ver, alejarme A salvo te sentiste al verme En otros brazos A salvo me pudiste ver, alejarme A salvo te sentiste al verme en otros brazos A salvo me pudiste ver, alejarme A salvo me pudiste ver, alejarme A salvo te sentiste al verme en otros brazos A salvo me pudiste ver, alejarme A salvo me pudiste ver, alejarme En otros brazos A salvo me pudiste ver, ale allería